Decíamos, lo vamos a saludar a Eduardo López, es docente, secretario general adjunto de UTC Tera Capital y de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se sabe, el conflicto desatado entre los docentes y el gobierno por la falta de acuerdos y de paritarias en el caso de la Nación y la posibilidad que no comiencen las clases en tiempo y forma. Lo vamos a recibir. Eduardo, buenos días. Aquí Alejandro Gómez te saluda. Bueno, ¿dónde estamos parados ahora en cuanto a lo que pasa con el conflicto, en este caso con la Ciudad de Buenos Aires y con la Nación? Que recuerdo, porque... Buen día. Yo estuve en la tarpa blanca, es un ante, entonces es un recuerdo que agradezco. Es la misma lucha. La educación es federal, está en el artículo 14 de la Constitución, no en el 14bis. El derecho a educarse, a enseñar y a aprender, dice. El artículo 14 de la Constitución dice que los habitantes de la Argentina se garantiza el derecho de enseñar y aprender. ¿Qué quiere decir federal? Que es una armonía, se conjuga lo provincial con lo nacional. ¿Qué falta aquí? Los fondos nacionales. ¿Quién no lo está girando a las provincias? El gobierno nacional. Por eso el conflicto. Sí, y además el Fondo de Incentivo Docente, hablábamos de la carpa blanca, justamente, me corregirás, viene de allí, ¿no? Aparece a partir de la carpa blanca. Tal cual. Mirá, el primer FONI, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es plata que el gobierno nacional manda a las provincias para garantizar la educación. El primero fue en el año 98, durante el menemismo, que era un impuesto a los camiones, bueno, la gente grande se va a acordar. Después los camiones no estaban de acuerdo, se hizo a las lanchas y a las grandes embarcaciones, y después eran impuestos que salían de los generales. Siempre era plata que mandaba el gobierno nacional a las provincias, pero plata marcada. No podía destinarse a festivales. Claro. Era, pasame de Excel, o la lista, de cuántos maestros tenés, y el 10% del salario de los maestros de tu provincia te lo paga Nación. ¿Por qué Nación? ¿Por qué Nación? Y porque la bandera que está en la puerta de las escuelas es la Celeste y Blanca, por el artículo 14bis, y por la ley de FONI, que salió en el año 98. La pagaron todos los gobiernos, inclusive el macrismo, y no la quiere pagar ni ley. No es que no se la paga a Saldo, a Infran, a Axel o a Frigerio. No se la paga a los docentes de la Argentina. Bueno, por eso el conflicto. Sí, es una ley que no cumple ni ley. Claro, es interesante esto, que es plata, que no los ganadores lo pueden usar de forma discrecional, sino que va específicamente a los docentes más. Creo que en Córdoba, y aquí tenemos un cordobés ahí en la mesa, lo cobran unos días después el fondo de incentivos, que cobran el sueldo el primero de mes y lo que es el día 10 o 15. Sí, suele pasar, bueno, eso es un trámite administrativo, pero no sé bien cómo se llama Córdoba, pero es eso, el 10% de los maestros cordobeses, es decir, un componente, el 90% del componente salarial de los cordobeses, se los paga Yarchola. Y el 10% del componente salarial de los cordobeses, se los paga Milen. Falta el que paga Milen. Bueno, y así te puedo decir en Santa Cruz, en la UQN, Sí, sí, en la provincia. Ante esto, ¿qué panorama hay? Digo, ¿se viene un conflicto, un paro nacional docente? ¿Qué están evaluando? Bueno, sí, quería terminar la idea anterior, como me parecía importante. Tanto es así que las 24 jurisdicciones, los 24 ministros de educación del país, le pidieron la plata a Milen, no solo la gente. Sí, sí, sí. Inclusive Capital y Corrientes, que son gobiernos del PRO y varios. Bueno, ¿qué va a suceder? Ahora voy a la pregunta. Esperemos que nos convoquen, que cumplan con la ley, que envíen la plata. Si no, sería cobrar un 10% menos que el mes pasado. Es decir, si un maestro cobraba 100 pesos, en marzo van a cobrar 90 pesos. Es una baja grande. De manera tal que posiblemente haya medidas de autodefensa, que las vamos a resolver mañana en el Congreso, etcétera, pero... Digamos, es porque no podemos ser cómplices pasivos de una baja salarial. La baja salarial anterior fue en el gobierno de De La Rúa. Bueno, también estaba Patricia Burrich, pero como ministra de Trabajo, y había bajado el 13%. Aquí nos bajarían el 10%. Y sí, como en el gobierno de De La Rúa, vamos a luchar. Hay varias versiones en cuanto a que finalmente se va a convocar a la paritaria. No lo llaman el Gobierno Nacional Paritaria Nacional Docente, lo llaman para fijar un salario mínimo. ¿Tiene novedades en cuanto a esto? ¿Hay alguna comunicación del Gobierno Nacional o del Ministerio de Educación? No, le consultamos al ministro Torrenel, al secretario. Secretario, perdón. Sí, secretario. Y dice que quiere llamar, pero que todavía no tiene la orden del Ministerio de Hacienda. Clarín sacó una pasada que iban a convocar, pero no nos llegó nada a Cetera, digamos. Llegó a Clarín en la información, pero no nosotros. Aquí en la mesa hoy nos acompaña Daniel Montoya y te hace una consulta también. Sí, como nos. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día, Daniel. Sí, quería preguntarte, digo, a la par, en una de esas, si se puede arreglar este tema que sería más estructural, es que la Nación acceda a reponer este fondo de incentivo docente. A la par de eso tenemos un tema que es más coyuntural, que es la inflación. A ver, si uno toma nomás los últimos dos meses, tenemos del mes de enero 20% y las consultoras privadas hoy están proyectando alrededor de 16% para el mes de febrero. En el caso del gremio, ¿cuál sería la postura a la hora de sentarse una paritaria en cuanto a una cifra? Yo recuerdo siempre aquella frase que usaba tanto Hugo Moyano que la inflación con la que él se manejaba era la de la góndola de los supermercados. ¿Se estaría replicando una postura parecida por parte del gremio? Sí, sí, sí. La inflación sería la del INDEC o la del INDEC provincial, los IPC provinciales, y paritaria mensual. Es decir, si la inflación es del 20%, el aumento tiene que ser como mínimo del 20%. Si la inflación es del 14%, como mínimo del 14%. En eso somos bastante objetivos, la evidencia es así, digamos. Nosotros, bueno, hubo conflictos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires con el ex intendente anterior, y hubo dos meses de conflicto, que fueron los dos meses que la inflación le ganó a la propuesta de aumento. Es decir, eso es números y evidencia. Si es por abajo, al lucha, sea el gobierno que sea, y si es por arriba o igual, se consulta a los compañeros. Y en general, los compañeros docentes están de acuerdo en que no haya conflicto. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué punto está la negociación con el gobierno porteño? Bueno, justamente hoy hay asambleas, hubo una propuesta del gobierno, que es llevar el mínimo a 435.000 pesos, pero claro, le falta el componente del 10%. Y la ministra, de apellido Miguel, firmó, pidiendo ese 10%. Firmó la nota de todos los ministros. De manera tal que creo que como todas las jurisdicciones estamos a la espera de ese 10% que tiene que enviar mi ley. Pero le quiero agregar algo más. No solo es el 10% del salario del 1.200.000 maestros de la patria, que mi ley está destinando a otros menesteres, y que está en la ley de presupuesto. No solo es la ley de FONI del año 98, sino que en el presupuesto aprobado el año pasado, el prorrogado está en esos fondos. O sea, la plata la tiene. Está la plata. Hay que ver a dónde la va a mandar. La plata es de los maestros nuestros. Bien. También está el tema de la construcción de escuelas, está el tema de la comida, de los chicos. Yo acá tengo un informe. Por ejemplo, dejan de mandar en comida, para los comedores de Chaco, que tanto les gusta hablar a los funcionarios, si no hay paritaria, y aparte de mandar el FONI, tiene que mandar 1.683 millones de pesos para los comedores de Chaco, 3.329 para los de Tucumán. Hablo de los comedores escolares. Para la provincia de Santa Cruz, 671 millones. Después, en cooperadoras escolares, para la ciudad autónoma de Buenos Aires, 739 millones. El FONI lo tengo por provincia. Si no mandan el FONI, son 9.000 millones menos para la ciudad, 42.000 millones menos para la provincia de Buenos Aires, 1.700 millones menos para la provincia de Catamarca. Entonces, pierden. Los chicos comen menos. Las cooperadoras cobran menos. Los maestros cobramos menos. No hay computadoras. Es decir, están provincializando la Argentina, incumpliendo con el artículo 14 de la Constitución, y la educación no es provincial en la Argentina, como dice el gobierno. Es federal. Por eso hay una ley de educación nacional, por eso está el artículo 14 de la Constitución. De manera tal que nos genera un problema, más allá de la buena o mala voluntad de cada una de las jurisdicciones. Por último, Eduardo, paralelamente a esto que estás contando, gravísimo, el gobierno dice, bueno, vamos a declarar de la educación como servicio esencial, justamente como una manera de evitar las medidas de fuerza. Bueno, también quiso de la RUA. Declarar la servicio esencial, ya encontré dos parecidos. Y la justicia se lo bajó. ¿Por qué? Porque la educación no es un servicio, es un derecho. ¿Cuál es la diferencia entre un servicio y un derecho? El servicio se compra y se paga. El derecho no. Estoy hablando, ¿y quién lo dice? ¿Eguardo López? No, lo dice la Constitución Nacional y lo dice la Ley de Educación Nacional. Entonces no es un servicio. El servicio es un delivery. Es la luz, que si no la pagás te la cortan. Es un delivery, que si no le pagás no viene. Derecho es algo que nadie te puede quitar. Por ejemplo, votar. Votar es un derecho. El derecho a la libertad, el derecho a la educación. Ojo, sí, te lo pueden quitar si le roban el artículo 14 de la Constitución y la Ley de Educación Nacional. Bueno, ellos, a ver, ellos de la RUA ya fue con este tema porque quería evitar los paros. Y la justicia le dijo lo que yo te acabo de decir, pero con mejores palabras. Mi ley lo puso en el decreto, en la ley Omnibus. No salió. Lo puso en el decreto, en el DNU, está. Y la jueza doctora Laura Darruba, de la jueza nacional de primera instancia de trabajo número 8 de Capital Federal, le dijo a mi ley que la parte de ese DNU es inconstitucional. No se lo dijo ahora a él, se lo dijo la jueza. Entonces, bueno, sí, estarán analizando, sacar otra, no sé, una resolución. Pero ya intentaron con una ley, ya intentaron con un decreto, ya intentó mi ley, ya intentó de la RUA. Está suspendido el DNU 7023 en lo que respecta a que la educación es un servicio por los fundamentos que te di. Bueno, estaban los artículos 86, 87, 88 y 97 del DNU. El DNU está bajado en lo que es no solo leyes laborales, sino en lo que nombra a la educación como servicio. Es un derecho. Desde la ley 1420 es un derecho, digamos, ¿no? Y una obligación. No un servicio, eso. Ni Jarmiento ni Roca dijo eso, difícilmente lo acepte un juez. Y menos nosotros. Lo dice Eduardo López, clarísimo. Eduardo, gracias por estos minutos aquí en Moda Fontevecchia. A usted, muy amable. Eduardo López, docente, secretario general de UTZTRAE, ante esta posibilidad de que haya paro en el...